Muchísimas gracias. Él va a trabajar con la preselección nacional todos los días, lunes, miércoles y viernes, en la mañana de 8 y media a 11. Luego, estará presente en algunas actividades, como ya la tiene nuestro programa. En la presentación tenemos, estará participando como persona y maestro de honor en la actividad del torneo, la batalla de la amistad que tienen los árbitros. También estará acompañándonos en la visión de la graduación y la certificación de los COA de nuestro país. En el día 26, tenemos el día 25, un encuentro con todo el karate, en lo que se llama la zona del Cibao, en el Club Sameje. Luego, estaremos con los maestros de Goyo Riu, que es el estilo que él ha hecho, es el séptimo Dan, en ese estilo, estaremos en San Francisco. Luego, regresaremos aquí a Santo Domingo, para una actividad del Gran Santo Domingo, con todos los maestros, técnicos, atletas de aquí del Santo Domingo. Muchísimas gracias. Esa es la jornada que vamos a realizar con el maestro Nakagawa. Gracias. Gracias.